No se detengan de gozar, ahí por los amigos están por ahí en la barra Disfrutando la mejor bebida de casa, eso Y vamos a ver, arriba la mano mi gente del Salvador Era nomás tierra linda, eso, así me gusta que anden con todas las pilas bien puestas esta noche Ahí por las tremendas agrupaciones que estuvieron antes de nosotros Adiós, adiós a todos ellos, también hay que felicitarlos porque los pusieron a gozar, a bailar Como el Chiribico Power también, las águilas del sabor Mira nomás, tremendo talento acá en Houston, Texas Así que nosotros vamos a seguir gozando con algo bien sabroso, por ahí esto dice De la siguiente manera, venga Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invito a la pista a bailar, música tejana De repente me invito a la pista a bailar, música tejana Y yo no le digo ni con mi tejana, yo bailo solo Con mi colombiana Y yo no le digo ni con mi tejana, yo bailo solo Con mi colombiana Como usted la baila, con sabrosas ganas paisanas Con mi colombiana Como usted la mueve, con sabrosas ganas paisanas Con mi colombiana Suélenos, ricura, anda, que el sabor Oye que rico Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invito a la pista a bailar música tejana De repente me invito a la pista a bailar música tejana Y yo la ligo ni con la mideana yo bailo solo Con mi colombiana Y yo la ligo ni con la mideana yo bailo solo Con mi colombiana Como usted la baila con sabrosa gana paisana Con mi colombiana Como usted la mueve con sabrosa gana paisana Con mi colombiana Y este es el sabor de su violincito Suélenos Y eso claro que sí Bueno yo también quiero mandar un tremendo saludo ahí también Para unos grandes amigos que nos visitan desde Luciana Como es ahí Jaime El propietario ahí de Guanaco Sweet Ahí anda también su hermano también Ahí su esposa Así que bienvenidos Recuerden, recuerden Que ahí muy pronto vamos a estar acá Compartiendo escenario también con ellos El 16 de diciembre Se presenta por primera vez Acá en este escenario Los Guanaco Sweet Y aquí vamos a estar nosotros Para recibirlos con los brazos abiertos Los amigos de Morazán Así que ya saben mi gente linda El 16 de diciembre Acá en esta misma casa Eso Pero viene Es el sabor Del Salvador Con esos hombres De esos violincitos Suélenos Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayabe verde No tiene sabrosura Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayabe verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura Ay, qué rico Y dame la papaluga, papacita Que así la quiero ¡Hueva ya! ¡Huy! 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 Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayabe verde No tiene sabrosura Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayabe verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura El sabor del bajo Suena lo, Toni Y así lo goza El hombre de los polochos Dame la guayabita Dame la guayabita Dame la bien madura Si tu guayabe verde No tiene sabrosura Dame la guayabita Dame la bien madura Dame la bien madura Si tu guayabe verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura Y así me gusta Mira nomás Con las manitos arriba Con las manitos arriba Y diciendo Pa, 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 pa Oye que rico Oye que rico Vamos a continuar Siempre con la cumbia sabrosa Esperando que la estén disfrutando Así como nosotros Estamos muy contentos De estar nuevamente Por acá en el Águila Una canción Que nació allá en Michoacán Algo de Marco Antonio Solís De la cumbia viejita Pero buena Los hombres de los violines Eso dice A tu lado al bailar O temblaba tu cara Era linda y verdad Pero no dije nada No sabía qué decir Y seguimos bailando Solo supe que ahí Ya me estaba gustando Y poquito a poco Ahí bailando Te fui diciendo Junto al oído Que mi cariño Era para mí ¿Quién iba a pensarlo? Que aquella noche Cuando estuvimos Solo bailando Siento que ahora No me separe de ti Y sigue el sabor Solo supe que ahí Solo supe que ahí Ya me estaba gustando Y poquito a poco A alguien bailando Le voy diciendo Junto al oído Que mi cariño Era para ti ¿Quién iba a pensarlo? Que no iba a pensarlo Que aquella noche Cuando estuvimos Solo bailando Siento que ahora No me separo de ti Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Amigo Solo bailando Solo bailando Siento que ahora No me separo de ti Y hoy no puedo Separarme de ti Y es que no puedo Separarme de ti Y hoy no puedo Separarme de ti ¡Gracias! Y se cansaron Seguimos, ¿verdad? Claro que aquí nos queda más tiempo a nosotros ¡Gracias!